Y se realiza un despliegue nacional e internacional, porque estas organizaciones son organizaciones multinacionales. Tienen base en la República Federativa del Brasil, operan sobre territorio paraguayo, sobre territorio boliviano, sobre territorio peruano, sobre territorio argentino. Y hemos visto últimamente una carga muy grande que cae en Hamburgo, que sale de la ciudad de Montevideo. Lo que demuestra que apenas apretamos nosotros la frontera, el mismo grupo encuentra un mecanismo alternativo para llegar hasta otro puerto. ¿Qué hacemos con esta tarea? Intersecciones los corredores, viales, fluviales, aéreos y portuarios. Los aéreos, por supuesto, tenemos capacidad sobre pistas. Tenemos limitaciones sobre esto. Podríamos conversar ahora sobre las limitaciones de capacidad de interceptación en el aire. Brasil tiene una ley de derribo, Paraguay no tiene ley de derribo, hacen falta equipamiento aeronáutico, aviones con capacidad de derribo o con capacidad de intimidación, por lo menos, y control sobre pistas que tenemos una gran cantidad todavía de pistas clandestinas. Del 15 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2014 hubo 68 expulsados de territorio paraguayo por pertenecer al crimen organizado. Desde el 15 de agosto del 2018 al 30 de septiembre del 2019 hemos expulsado 172 miembros del crimen organizado por acto administrativo, lo que implica un crecimiento de casi el 153% respecto al mismo periodo de la administración inmediatamente anterior. También es digno de destacar que por acto administrativo son 172. El comando tripartito, el comando tripartito de la frontera expulsó a otros 30 y el poder judicial extraditó a dos. Lo que totaliza 204 miembros del crimen organizado que fueron expulsados o extraditados en el periodo que va de agosto del 2018 a septiembre del 2019.